Hoy es el día guerreros, hola a todos y primeramente agradecerles por todo su apoyo hemos llegado a los mil suscriptores y como les prometí hoy vamos a hacer un reto realmente espectacular el cual consiste en hacer mil repeticiones debido a los mil suscriptores por supuesto, el cual se divide en full body, piernas, abdominales, brazos con tal de hacer mil repeticiones como los prometí y también disculparme por la demora, les prometí este vídeo hace unos días pero por motivos de proyectos de la universidad tuve que aplazar este vídeo pero aquí estoy, así que guerreros menos palabras, más calisteño, vamos ahí Bueno guerreros, los ejercicios que voy a hacer se basan en el peso corporal, no olviden que tienen que hacer un previo calentamiento de 8 a 10 minutos aproximadamente para evitar lesiones que nos aturden demasiado y mejor prevenirlos, así que vamos a pensar positivo, puedes hacerlo conmigo o en la descripción te dejaré lo que voy a hacer, en este caso yo he montado en una boca para no prenderme y montar bien las repeticiones, van a servir, entonces yo ya hice mi calentamiento para no aburrido estar ahí solo moviendo el cuello, pero tienes que hacer de todas maneras, así que vamos a comenzar con las repeticiones, vamos a hacer 100 puertas para alterar el fútbol, no lo debes dejar atrás, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa quiero hablar, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa... El ganado Debes comenzar Comenzar Así es, a enfocarte Y a eliminarte Y a eliminarte Más 5 más Apenas comienzo a beber La vez es mágica Tiene que hacer la resistencia Va a ser el menos tiempo Voy a darle Por todos Por todo su apoyo Muchas gracias Si estás bien, si estás suscrito Te hago una gran invitación Para que nos acompañe a nuestra familia de nosotros Querremos Todos Muchas gracias 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 en los finales de 30 años y eso es como lo que tiene que ser y paredes que pasas por la vida pero vamos a hacer cruzar debido a que recién pusieron el césped va a ser un poco complicado, pero vamos a intentar vamos, hay que sentarnos lo que escriban de nosotros no nos importa lo que creen que podemos o no hacer vamos, ustedes han o no con todo, vamos solo los que estamos aquí diremos que pasó caballeros cuente con que sea una gran historia no, 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 no lo hice ya sabes guerreros, no tienes que poner excusa a nada yo me he conseguido un cabo pero aún así lo intento, vamos y lo enfrenté se siente no sé, burpees burpees, pero con flexión vamos a hacer 10 redes y fue interminable y fue interminable tenías razón razón la gran historia me alegro de ti no 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 y es una intensidad Vamos, una gran intensa Vamos, no hay que parar Vamos, no hay que parar La gente está comenzando Sin quererlo, ganar es lo que es el primer mercado habla donde me gusta ganar no tienes ganas no tienes ganas vamos, vamos a pasar a hacer una camina vamos a hacer un pequeño corte para ponerla vamos a hacer un pequeño corte claro vamos a hacer todo vamos a continuar vamos a realizar 120 pruebas 10 los dominadores titanes y hay que hacer en él vamos voy a tratar de hacerlo más bailado para que parezca más divertido y hay que hacer la misma situación un poco está ocurrido, vamos 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 acá a la pierna todo es todo se basa en todo se basa en todo se basa en todo se hace por la parte desapare краía no hay que darme lo mejor a la esencia de una parte duela entre las etapas que se murian y están hermosos ¡No lo siento! Esfuerzo es eso, esfuerzo es pasarlo mal, sudar, darlo todo por un motivo, por tu motivo, el motivo que sea es tu motivo, motivación, motivo, motivación, motivo. Si tienes motivos tienes motivación, si quieres motivación. Si no das el 100, bueno, tendrás una vida así asada, bueno, podrás ser un hobby, bueno, podrás repetir 27 veces antes de conseguir tu carrera, bueno, pero si realmente quieres estar orgullosa de ti mismo, de ti mismo, no hablo de mí, de ti mismo, si quieres estar orgullosa de ti mismo, vas a te quedar el 100. Si quieres estar orgullosa de ti mismo, como mínimo, como mínimo, vas a te quedar el 100. ¿Qué? ¿Te llegas? ¿Me puedo escucharte? ¿Por qué te rindas? Vamos. 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 ¡Vamos! ¡10 en 1! ¡Vamos! 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 La oportunidad de la vida Demanda mucha fuerza, emocional y determinación Se experimentan situaciones muy complicadas Y el dolor divino Experimentar el dolor a día No es fácil entrar a un gimnasio Ten las agallas y el deseo para ir más allá de los límites físicos Cuando haces eso, eres un penetrador Hasta hace unas semanas creí que sabía de qué se trataba este día Creí que se trataba de ser los primeros Pero resulta que el reto es mucho más grande que eso Hoy se trata del futuro Porque si fallamos en nuestra misión de hoy Perderán el futuro Quiero que piensen en eso por un momento Pero si lo logramos El futuro será nuestro para pelearlo y ganar Les garantizo que no nos detendremos ahí Y entonces Obtendremos respuestas para las grandes preguntas Estoy orgulloso De ser miembro de este equipo Y sé que tendremos éxito en nuestra misión Porque en esta sala En esta agencia En este país El fracaso no es una opción Tú puedes hacer lo que te propongas ¿Cuántos de vosotros os levantáis por obligación Cada día A la misma hora Vais a estudiar o a trabajar en algo que no os gusta Y os repetís una y otra vez Es lo que hay Mientras paguen Ya vendrán tiempos mejores Pero los años van pasando Nunca llegan Venga, pongámonos en la mejor situación de la vida del sueño Que nos venden desde pequeños Terminamos nuestros estudios Con una nota Y encontramos un trabajo estable De 8 horas Con un sueldo que te permita Pagar tu alquiler o tu biblioteca Tener tu perro Tu gato Tu tele gigante Tu coche Tus caprichos Tus cositas con tu pareja Vale Y ahora Te quedan 50, 60 años En los que ¿Qué? Como mucho podrás aspirar A tener unas semanas de vacaciones al año A ahorrar para cuando te jubiles Y luego no puedas disfrutar ese dinero Porque eres demasiado viejo Para todas aquellas cosas que Tenían que llegar Y Ahora todo te da pereza Yo no puedo Y es que no ¡Ahora te diga! Gente que Dios no pereza ¿Qué? Gracias. 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 de tu vida, vive o solamente, exígete, no te conformes. Cualquier competidor, en cualquier nivel, en cualquier nivel, sabe, que cualquier día no vas a amar o vas a perder, lo que importa es que estuviste, como todo se acaba, todo regresa a la casa, la historia recuerda a los ganadores, cada hombre y mujer en ese campo están agradecidos por la oportunidad de estar ahí, compartiendo el espíritu de la competencia donde contrabas, nació de gracia, para probarse a ellos mismos, siéntelo, en todo. En contra de lo que el otro lado tenga que ofrecer. Este sujeto que está mirando, primera, segunda fase con seguida de guerrero, hemos terminado la abdominal, vamos, falta pillar las interés superior, levántate. No olvides del primer momento, por favor, se aburrillerán de ti y te verán como un Hermano. Prefiero ser un Thiago sobrio que un estreo padre. No eres tan indecifrable, hijo. Y he cargado con eso. Tengo que vivir con eso, ¿entiendes? Si tú, que me estás viendo, nunca has hecho ejercicio en tu vida, nunca has luchado, o te dedicas a algo y no estás dando lo máximo, quiero que veas en mí ese motivo que tengo yo de transmitir. Que te motiven y salgas adelante, principalmente en lo que te gusta. Lucha por lo que realmente te gusta. Y a mí, lo que realmente me hace feliz es hablarlo a ustedes y transmitirles un poco de motivación. Para que sean adelante. De verdad me hace muy feliz con su apoyo. Se los agradezco mucho. Vamos a empezar con las piernas, desde lo más fácil. Vamos a hacer 10 centradillas. También hay límites. Este es el mundo real, no una caricatura. Vamos. Y sin embargo, a algunos no nos matan las vagas. Algunos debemos doblar el acero. Eso no es una fantasía. Lo sentiste, ¿cierto? El poder. No sabes controlar el poder. Tú y yo tenemos más el común de lo que crees. Vamos a variar el ejercicio. Tenemos un gran deseo de poder. Yo jamás he tenido un ser. Tenemos cinco pistol squad con cada pierna. Un gran deseo de obtenerlo. Y vamos a observar la técnica que voy a aplicar. Conozco tu historia. Este ejercicio, si no lo pueden, Traten de no hacerlo y hacer sentadillas normales porque... ¿De dónde sacaste ese coraje? Pueden provocar una lesión y eso no queremos. Solo tienes una oportunidad en la vida. No puedes retroceder. Una oportunidad. Debes tomar buenas decisiones. En momentos como este, recuerdo una profunda verdad. La vida es breve. Y hay que vivirla con coraje, no cargada, con miedo. Y deben decidir si sus vidas son más grandes que sus recuerdos. Hay que tenerlos para salir adelante. Tú tienes ese don bajo. La vida hay que vivirla. Tal vez ahora no lo tengas, pero... Yo sé que tienes una esencia aquí dentro. Que te hace expulsar todo y... Que te hace dar... Una de nacimiento y otra de muerte. Todo, así como yo lo estoy dando todo. Cada ser humano tiene garantizados esos dos días. Cada apoyo y cada restricción. Que por cierto los dejaré aquí. Por aquí arriba, por aquí abajo. A las personas que me han apoyado desde el principio. Y las que me siguen apoyando. Dejaré eso. Mejor es comentario. Frente a ustedes. Y muchas gracias, de verdad. No sé cuántas veces lo he repetido, pero... Ten lo máximo en cada jugada y los den un otro lado. Pero es indisputable decirle... Yo muy agradecido que estoy con todos ustedes. Jueguen con el corazón y con carácter. Vamos con cinco más. Denle a sus compañeros todo lo que tienen y salgan del campo como un auténtico equipo. Muy bien. Jueguen con el orgullo y nunca dejen de confiar en ustedes. Ganen sus batallas y ganaremos la guerra. No entiendo. Pero no voy a rendirme. Vamos. Vamos de una. Tienes que ganarle al mejor. Si tú te crees el mejor, y yo sé que lo crees. Vamos a hacer el segundo. Entonces estás ahí parado, y te niegas a esto. Ok, muchachos, acérquense. Vengan. Miren alrededor. Vamos a poner una superficie. Si es más alta, es súper mejor. Vamos a hacer el segundo. Cada equipo está aquí porque lo merece. Incluyéndolos. Pero ellos no tienen lo que ustedes. ¿Moyeron? No se levantan con el sol, como ustedes, para trabajar en los campos. ¿Verdad? No van a la escuela todo el día. Tienen que hacer la patología en el momento que tú. No trabajan en el campo. Lo que ustedes hacen. Y luego vienen conmigo y corren ocho millas. Diez millas. Si es dolor, el dolor es aún mayor. Ellos no hacen lo que ustedes, no se lo imaginan. Lo van a hacer tres más. Yo no estoy contándolo, ¿verdad? Ustedes son súper buenos. Solo estoy centrándome en dar lo mejor de mí en cada ejercicio. Vamos conmigo, si puedes. No hay nada que nos logren teniendo esa. Vamos. Una más. Y ese corazón. Jamás vivo tan grande como el suyo. No se pierdan en las páginas de la historia. Que su valor nos mantenga unidos. Que nos fortifiquen sus acciones. Vamos, saca lo más que puedas. Tú puedas. Y que su decisión de hoy refleje en su valentía. Profunda. Hacerse pensar en lo que te dicen. Es que podrás es. Rendirse. Vamos a hacer un histométrico. Y pelear. Espectacular. Pero también debes preocuparte por ti hasta si a tu vez. Vamos a sentarnos en una silla transparente. Y que viene que tiene una sola razón. Y vamos a hacer este. Regresar al nivel que sé que me conoces. Vamos a aguantar ahí. Diez segundos. Nadie te facilitará las cosas. Aquí no funciona. Así te ponen a prueba. Mira hacia el frente. Mírame. Tú mírame. Vamos. Quiero ser la mejor opción. Y puedo ser yo. Y yo. Tú quieres ser. Esta mirada que te estoy transmitiendo es debido a todo el apoyo que me estás dando. Vamos. Vamos. Hálzate. Bajamos y hacemos diez más. Vamos a entregarlo todo. Y tienes que ser. Piensa positivo. Piensa en lo mejor que te haya pasado. En tu familia. En que aún te siguen acompañando. Y si un ser querido ya no está contigo. Vamos. Demuéstrale. Si vas. Que algún día. Si él te está viendo desde allá arriba. Y no te raciste. Que estás dando lo mejor. Tú puedes. Pero si no haces. Uno más. No me importará si no corres otra carrera en tu vida. Porque si te enfrentas a tu miedo. Eso cambiará tu vida. Te lo prometo. Será lo más difícil que habrás hecho jamás. Tienes que hacerlo. Hazlo. Tú puedes. Vamos. Y podrás atravesar cualquier camino. Vamos a trabajar la pantorrilla. Y vamos a hacer este ejercicio. Te conoces a punto de desmayar. Cuando tus piernas no se muevan. Y tus pulmones respiren. Es parecido al anterior. Pero vamos a hacer. Desde arriba. Solo con un pie. Solo la fuerza de mi pie. Que ni es tan hermoso. Listo. Y vamos a alzar así. Vamos a hacer así. Para que lo vean mejor. Lo que he tratado de hacer. Tienes que aplicar la fuerza. Si no, no trabaja nada. De acuerdo. De acuerdo. Así mismo con otra pierna. Vale, no te vienes. 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 Perdonar energía. ¿Para qué? ¿Para qué? Si puedes mostrarlo en un solo ejercicio. Y se viene lo bueno. Vamos a hacer el tren superior. Espero lo aceptar a no todos. En verdad, espero. Que así como yo. Estoy entrenando dos ojo por ti. Tú también lo dices todo. Acompáñame No te salgas Yo sé que quieres permanecer aquí conmigo Voy a hacer un macela Con la mejor técnica Manuela de fondo Voy a comprobar que está grabando Como les mencioné No tengo nadie que me grabe Pero lo intento Todos los días lo intento Así como ustedes me apoyan siempre que subo un video Se los agradezco mucho de verdad Vamos Subimos un poco la cámara Y vamos a hacer ese macela controlado Vamos Voy a pensar positivo Yo sé que no miraron al vacío Estaba detrás suyo Viendo que estés trabajando No puedes darte convencido Tú mismo te comprometiste a continuar tu sueño Bueno, me siento muy bien Por primera vez fuimos a una competencia en la que no eran los favoritos para ganar Y esto es lo que te hace un campeón No solo debes ganar Cuando eres el favorito Debes ganar cuando nadie cree que puedes Hicimos un gran trabajo Estableciendo que no somos talentosos Y entrenamos duro Y entrenamos duro Sino que Tenemos carácter Y calidad Y eso nos pone por encima del resto Hace mucho tiempo Darme cuenta que No hay mucha diferencia entre ganar y perder Excepto por como te tratan todos Pero dentro de ti Todo es lo mismo Es muy simple Y quiero que entiendan algo Para mí Ser perfecto No es sobre ganar Es sobre ustedes Mi relación con ustedes Su familia y sus amigos Ser perfecto Pero no lo estoy Yo lo vivo con miedo en mi corazón Porque eres estúpido, pesimista Y te quejas de todo, ¿eh? ¿Sabes qué? No hay persona en el mundo Que pueda hacer esto Excepto tú Eso es lo que haces Te he visto hacerlo con mis propios ojos Yo sí creo en ti Creo en ti con cada célula de mi ser También estuve a punto de rendirme Pero con entusiasmo pude conseguirlo Yo también puedo No debo rendirme ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que vine a hacer Para lo que nací Vamos Ahora solo pienso En mi relación Con la eternidad Y aquí le llamo No dices que hay que dilatarte Estos retos son realmente dilatados ¿Qué es lo que nacemos? No siempre define quiénes somos Bueno, para nada Entonces aquí se termina La decisión que habías tomado ¿A dónde se fue aquel esfuerzo Que realizaste muy bien? No te rindas No tendría caso que permitas que acaben con tus sueños ahora mismo Tienes que seguir hasta que terminen La gente dice que no sé divulgar o pintar Dicen que mis pinturas son torpes, horribles Antes me importaba lo que la gente decía No tienes que dejar de que importe a la gente Tienes que mostrar Lo que tú eres Por ti mismo No porque él Te dice que estás placo Porque estás en sobrepeso Tienes que hacerlo por ti mismo Como tú te sientas mejor Si tú te sientes mejor Con 300, 400 kilos Da igual lo que diga la gente Pero si tú te sientes mejor Estamos en buena condición física Entrégalo todo ¿Me entiendes? ¿Sí? Vamos Debemos Nosotros, nuestra generación Debemos cambiar Por completo Les mentí Soy un mentiroso Pero tal vez esto le sirva Para que ningún idiota les diga Que son unos incompetentes ¡Levándate! Eso es todo Tenemos una gran responsabilidad Yo No sé qué hacer Me levanto en la mañana Y no sé qué hacer Tal vez no es que sepa Qué hacer todo el día Es que No sé qué hacer La siguiente hora O el siguiente minuto Yo me Siento en casa Sin saber qué hacer No será fácil Pero tarde o temprano Encontrará algo Que lo ayudara a salir de la cama ¿Qué tal lo que haré? No sé No sé No sé No sé No sé Esto es lo que necesito Paldición Es feliz Casi siempre Excepto cuando fracaso Le estás dando todo, ¿verdad? Es que se ve triste Muchas veces El principal motivo aquí No es ni ganar fama Ni cobrar dinero De nada Lo que yo más disfruto aquí Es que Consigo una meta Y esa meta es Lograr que tú te motives De verdad Te agradezco mucho Todos los comentarios Que están aquí De verdad Muchas gracias Es real No A veces dicen que estoy loco Pero un poco de locura Es lo mejor en el arte Nuestro amor Porque cuando tú No lo subo Siempre hay una distancia esencial Entre la historia misma Y la traducción de la historia ¿Sí? Así que por lo tanto Todas las historias Que siempre se han contado Han tenido un narrador sospechoso Que el único narrador Verdaderamente fiable Es la vida misma Y yo no quiero aparentar nada Y yo sé que voy a hacer cortes En este video Para que no sea muy grande Pero No olviden que yo estoy dando Todo lo mejor de mí Y tú Ves que yo paro Y no continúo tú Si eres capaz de ir No seas como yo Que mejor que yo Si me guste mucho Todo Ojalá lo todo de mano Vamos a ser unas espartanas Porque tú eres un espartano Un guerrero Un carcero Un carcero Un guerrero de gloria Vamos Un Dios Quisiera calmarme Quisiera calmarme Y este resto Aquí Con calma Para que venga a mí Nada más Esta mañana lucen como verdaderos hombres Desafortunadamente no lo son Vamos Haremos una batalla Para que los demás nos simillen Rendirse no está en nuestro credo Somos rápidos Silenciosos Somos letales Debemos movernos como serpientes Cada vez que hago esta hoja Tenemos que dar las confesiones Tenemos que estar seguros de esto Es una satisfacción No creer Si tú Que no estás haciendo este reto No vas a entender Pero Si tú anotaste Con felicidad Vas a arrojar esto Al azurero He venido A ver si las historias Es extraordinario ser Me siento tan obvio Que estemos cerca de lograr Lo mejor de este canal Y vamos para largo Yo sé que ustedes me van a ayudar Compartiendo este video Y dándole like Ya que Es algo que Solo nos sanará una versión Se dio de repente Se me vino a la mente Mil suscriptores Mil repeticiones Y después de eso La perseverancia La disciplina Y yo sé que tú cuentas con eso Pero te falta hacerlo Pero te falta hacerlo Pero te ha sido vencido Nunca sabes venarse por vencido Si nunca peleaste por nada Adelante Sigue Adelante Descárgate Descárgate Hacemos las cosas Como un equipo Si uno no trabaja Es la diferencia Entre 6 yablas Y 6 puntos Espera Quiero que muevan los pies ¿Están listos? Si señor Si señor Soy justo La persona Que siempre debí ser No me asusta nada Vas a hacer Cosas grandiosas Vamos a hacer Cosas grandiosas Descuidas Estarás bien Concéntrate Todo está bien ¿Quiénes somos? Simplemente somos Lo que los demás Quieren que seamos Estamos destinados A un futuro Fuera de nuestro control Podemos emocionar Convertirnos En algo Las Jamás había visto esto ¿Estás? Fuera de ahí Los espaldores Tú puedes hacer Lo que te propongas Las decisiones Que tomemos Dependerán de nosotros Yo sé por qué camino Me llevarán Pero les prometo esto Que yo por mi parte Me esperaré En cada frato Y en cada paso Pues vamos a explicar ¿De qué son los hechos? Y en la vida Mucha gente me trae Y te dirá Que no lo puedes hacer Y sabes que no Debes escucharlos Si quieres pintar pinta Lo que quieres hacer En tu vida Hazlo No dejes que la gente Te quite tu potencial Yo no estoy jugando Me voy a hablar por ti Ya me cansé De parecer un tonto Siempre mintiéndole A la gente A todo momento Él lo volverá a hacer O creo Es la primera vez Cualquier proceso Tendrás tú que afrontarlo Estoy tratando De variar los ejercicios Para que Este video No sea solo de motivación Sino que puedan Aplicar los ejercicios Sin dolor Sin sacrificio No tenemos nada No eres cuanto tienes En el banco No eres el alto Que conduces Hoy también quiero El contenido En tu billetera Contarles un poco de mí Estos malditos caquis A lo que me dedico Es a la universidad Principalmente Estudio ingeniería Mecatrónica Estoy de color Como podrás Apreciar los colores En mi acera Allá Los colores De mi ciudad En todo domingo Donde me he criado Y la verdad Estoy orgulloso Porque Aquí es donde He logrado Mis principales Altaños Y aquí Es donde voy a Demostrarte Mis límites Mis límites Voy a decir Que tú Te levantes Y seas una mejor persona El hecho De que hagas ejercicio De que lo des todo No significa Que seas una gran persona Significa que eres un guerrero Claro Pero tienes que ser Un guerrero educado Un guerrero que Respeta Que valora Todos Y poner Importancia Cada minuto Que pasa en esta vida Cada minuto Que tú estás ahí Sentado en el celular Sin hacer nada Es un minuto Desperniciado Porque De verdad Ahora con mis 20 19 años Casi 20 Me arrepiento De verdad A veces De no aprovechar El tiempo Que he tenido Pero aún Me sobra mucho Y por eso Hoy Vengo a decírtelo Para que tu reflexiones Comiencen a mejorar Comiencen sus ejercicios Vamos, vamos Todavía es con los de todos Vamos 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 Tendremos responsables Ganar los 50 50 50 Y dar Absolutamente Todo No lo lamentes Creo que a veces Antes de poder Tener nuevos sueños En la vida Debes deshacerte De los sueños viejos Este momento De brichada Nada pasa Por casualidad Cada pequeña cosa Que sucede Sucede por una razón Sucede por las leyes Del universo Vamos a ver Que alguien está grabando Y escucha Porque esas palabras Que escucha de fondo De verdad Son muy Preciadas Para un guerrero Todas las personas Que están hablando Son líderes Líderes Que tratan de Hacer que tú Pienses de una manera Diferente De esa manera Que yo en este momento Que he pensado De no me arrepiento De verdad Te invito A que formen parte Es esto Y sonríe hermano Vamos Vamos a hacer Unas cien cuerdas más Eso Eso Esas son De las cosas Más importantes Para poder competir Seguirse seguro Saber Que vas a Sentirlo en tu interior Si vas A un encuentro Sabiendo Que vas a ganar Ese encuentro Es probable Que ganes No he entrenado No he entrenado ya Como se debe Pero Ya salí a vacaciones Y se viene el video Es espectacular Así que Acompañame También haré una serie Donde vamos a sacar Vamos a soportar la presión Vamos a hacer directos Se vienen cosas Si me fallas esta vez Es espectacular Vamos 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 a hacer 50 Creo que Dios Me dio este regalo La verdad No estoy contando No sé cuántas repeticiones Vaya Esto es un reto Que Está aquí No más Aquí Esas dos partes Te harán guiar A la gloria No puedo hacer Los brazos Las piernas Eso da igual Tu condición física Da igual Depende de ti Lo importante Es que es el máximo Si haces Dos mil repeticiones Si haces 50 Brutal Pero vamos A dar Lo mejor Usted es más Es importante De lo que pueda imaginar Se le necesita Señor Urgentemente Que las decisiones Importantes De la vida A menudo se resume A un solo momento Pero ahora esta Es la misión Más grande de todas Una que he alejado Toda mi vida Para ayudar A cambiar el rumbo De la historia Señor Todo lo que ha hecho En su vida Su dolor Y sufrimiento Con sus dificultades Dilancieras Hay que hidratarse De lo externo Sino de lo interno De uno mismo Vamos a hacer un poco De piernas Ya que las piernas No están tan fatigadas Y recuerden Que es una rutina Es una rutina Es una rutina Desde una perspectiva Seria Y ya que mi brazo Está un poco De esta perspectiva Pero igual Vamos a hacer Un poco de pierna Y después Pasamos a las barras Que yo sé Que es uno De los ejercicios Que más de falta Que trabaja Las palgas Y los Los tristes Los tristes Los tristes Todo Es funcional Es espectacular Y por eso Este amo En la caretencia También quiero contarles Que yo Me dedicaba 100% Al truco También me ha gustado El básquet Soy una persona Funcional Siempre Siempre le ha gustado Se ve mejor En lo que hace En los estudios En lo que hace Así no lo sea No sea el primer lugar De la clase No sea el primer lugar En anotar goles Pero siempre No hay un montón de fin Tengo que hacer gol Y eso quiero hacer Yo en ti Que tú Te motives Y tengas esta mentalidad De que siempre Vas a ganar Todo puede pasar Ahora No sé cuántas dice Van a hacer hasta 60 10 Que son muy buenas Abutores De todo Los cuadrices Trabajan espectacular Seguimos El viejo régimen Te estiras Para que no Provoques lesiones Al momento De subir Vamos a hacer Cuatro más Relájate Respira Entréname Entrénate para ti Quiero perder Pero es en serio ¿Qué vas a hacer? Vas a ver Un par de días En el cielo ¿Vas a hacer unas viejas dominadas? Esos tipos son animales Tengo mucho tiempo El tiempo no es el problema ¿Quién está positivo? Oye, suena Ya estoy Mírame ¿Dónde es eso? ¿Quién oírlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer esto? Nada más no sé Sí Sí He esperado este momento Y ahora Nadie puede detenerme No sé cómo decir esto Pensé que Sabía todo lo que me pasa Cada vez se me transforma Pero para mí La verdad que el cerveza Lo que más afecta No es el músculo Pero si no Te provoca náuseas Por lo que Después de volver a ser humano Un mesito Trabajas todos los grupos musculares Te mareas Te hace Pérdida Bastante de energía Les recomiendo Hidratarse cada 10 minutos No en exceso Porque Eso es otra cosa Nunca trabajar en exceso Todas esas noches Tienes que descansar Cuando hagas unas rutinas puertas Por ejemplo Yo de aquí vengo a trabajar el domingo Porque lo hiciste Es que hoy Ha sido un día grande De trabajo Tal vez iré a trotar Suave En la mañana Como les dije Salí de vacaciones Y Estaba vacaciones Crees que puedes lidiar Por eso Desde el primer día Ayer salí En la noche Y ya planifique Lo de hoy Hay que meterles Cojones a esto Uno no te llega nunca a nada Un buen día para pensar En nuestra responsabilidad Un buen día Para que se pregunten A nivel personal Si estamos dispuestos A aceptar Esta responsabilidad Este día No se equivoquen En este camino Lo agradecemos Cojones Muy grandes Desde el inicio De la raza humana El hombre se ha exigido Pero más allá De sus limitas Más allá De su imaginación Para alcanzar Un lugar En el que nunca En su amistad La fuerza física Velocidad increíble La misterio del mato La mente humana Nunca debe ser Menos policial Si será Algo no se va a hacer Para hacer Grandes cosas Esas son militares Con esas comencé yo No sabía absolutamente nada Lo de la cárcel Y ahora Mírame aquí Dándose conceso Y eso por qué Desde el primer día Que comencé Todo fue Seriedad Disciplina Todo Se centra en él Vamos a hacer un corte Y vamos a descansar Unos 10 minutos Y vamos a seguir Con la rutina He vuelto He vuelto No he vuelto Para rendirme He vuelto Para terminar Este reto Lo haremos juntos Sé que ustedes Creerán Que descanso Más de la cuenta Que descanso 40 Una hora Y vuelvo Pero no es así Trato de siempre Hacerlo en el menor tiempo posible Lo veo todo De verdad Vamos a seguir Vamos 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 a hacer Dos pirámides Vamos a hacer Una pirámide Las dos En forma ascendente Unas cepinas Y otras Pero no Estarían aquí Si no lo supieran Dos, cuatro, seis, ocho y diez Nada más Dos, cuatro, seis, ocho y diez 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 Dos, seis, ocho y diez Dos, cinco, ocho y diez Dos, cuatro, cinco, ocho y diez Dos, cuatro, seis, ocho y diez No es el final de los que querías, ¿cierto? No es el final de los que querías, ¿cierto? No es el final de los que querías, ¿cierto? No es el que querías. Vamos a seguir. Pero, caballeros, jugaron como campeones. Nunca se rindieron. Ni los campeones llevan la frente en alto. Ustedes obtuvieron lo que muchas personas pasan la vida persiguiendo. Lo que lograron fue esa inalcanzable victoria interna. Mi caballeros, estoy muy orgulloso de ustedes. Me gusta mucho ganar. Decir que no puedes ganar todo es una excusa. Porque si dices que no puedes ganar todo, en realidad técnicamente sí puedes ganar todo. Pero es difícil. Es difícil hacerlo. Tú tienes que buscar la perfección. Y la perfección es casi imposible. Pero decir que no puedes ganar todo es una excusa. ¿Sí? No, no te rindas. No, 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 no. Cinco más. Vamos, cinco más. Sí. 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 ! Gracias. 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 Levantate. Vamos a hacer dos de cinco. Si eres mejor que yo, dale, vamos a hacer diez de uno. Vamos a intentarlo. Estás listo para salir y la tumbarse. Estoy listo. ¡No te detengas! ¡S pointer, Imágenes! ¡S simple, Imágenes! ¡Os limpiegó, Imágenes! ¡S espé者 calicera, Imágenes! ¡S opanko! ¡S opanko! ¡S opanko! ¡iktok! ¡ 발� sc Families! ¡S opanko! ¡S opanko! ¡ismo Private Muno! ¡S opanko! ¡S opanko! ¡S opanko! ¡S opanko! ¡Mas diving! ¿Qué hicimos? No veo que te prepares para este momento. No entras tú o vente a casa. Tienes que dar el 5 o 10% con todos los demás. Tienes que dar el 5 o 10% todo el tiempo. Uno con los niños. Así que por favor, niñas, no puedes. Vamos a hacerlo otra vez. La graniza está frente a nosotros, amigo. No tengan miedo de tomarla. No tengan miedo de tomarla esta noche. Estamos en el día más breve. Es momento de alzar los puños. Si no, quédense en el vestidor. No es palabra grave. No es excusa para dejar de entrenar. Y no tener fácil de ir. No puedo perder ni un segundo de mi tiempo. En el día de hoy, en el día de hoy, no tengo miedo de tomarla todo. Tendremos que ser positivos. Si no estás en el día de hoy, no tienes que buscar la forma. Se romperé otra forma para ver la situación. No lo perdoniré. Me andaré de esta pena. No me daré con la acción. No tengo nada de él. Bueno, guerreras, lo hemos conseguido. La verdad no conté las repeticiones. Pero lo digo que he conseguido porque he logrado esta meta tan increíble que pensé que iba a llegar pronto. Que son los mismos victorios. Y también llegué al fallo muscular. La verdad, casi me calambro el tenso y los tríceps y todo. Pero lo importante es que dimos lo mejor junto a ustedes. Y de verdad, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Sus recompensas estarán en el próximo video. Pondré esos comentarios. Ya saben, ve ahí el comento. Y en el próximo video, saldrán. Y de verdad, muchísimas gracias. Y si quieren un video parecido así de retos, puedo hacerlo con un colega de mi primo que es viendo el workout. Que abajo les dejaré su link en la descripción para que vayan y lo apoyen también. Estamos en este proceso tan increíble, la verdad. Nunca pensé llegar tan lejos. Y hago esta intro final larga porque se merece. No olviden que el guerrero que persevera es el guerrero que lucha hasta el final. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos!